Ayer hubo una reunión de la alta instancia del Partido Fuerza del Pueblo para escoger los representantes de ese partido al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente del Senado, el Procurador General de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y dos delegados, uno de la Cámara de Diputados y uno del Senado, de la segunda mayoría. La segunda mayoría en el Congreso es la Fuerza del Pueblo. Y para los cargos correspondientes se eligió a Omar Fernández, que es el hijo del expresidente Fernández, y a Tobías Crepo, un dirigente importante. El senador que venció al Estado. O a Guillermo Moreno. No, y al gobierno, porque recuérdese que el Presidente se lo tiró en los hombros. Y aún así le ganó. Sí, sí, sí. Tuvo un buen desempeño. Bueno, pues ahí está Tobías Crepo, que es un viejo dirigente del PLD primero, de la Fuerza del Pueblo, y que es un experimentado legislador. No, cabe a menor duda, un diputado. Primero es abogado y también es ingeniero de sistema. Y tiene mucho conocimiento, primero a nivel de los temas jurídicos, especialmente en los temas tecnológicos, y además tiene mucha experiencia como legislador, porque este es su tercer o cuarto periodo ya. Mire, a propósito de esa elección, los diputados de la Fuerza del Pueblo de Santiago, que son ocho, se quejaron amargamente de que debió escogerse uno de Santiago y no los dos de la capital. Y yo pienso que tienen razón. Sí, podrían tener razón. Podrían tener razón, pero al mismo tiempo, es que quizás el diputado con más experiencia y con mejor perfil para que la Fuerza del Pueblo tenga una buena representación en el Consejo Nacional de la Magistratura es Tobías Crepo. Pero la gente de Santiago se está quejando mucho, porque ahí vi una queja de los periodistas de Santiago que el presidente estuvo allá el domingo, hizo un almuerzo en la Casa Presidencial con los periodistas de aquí de la capital que lo acompañaron. Y no invitó a los periodistas de Santiago. Están dados al pecado. Esa fue una picha del gobierno ahí del presidente. No, pero es la segunda vez que la cometen, porque cuando se hizo la semanal en Montecristo y pasó lo mismo. Y no entiendo, porque hay que reconocer que en Santiago hay muchos periodistas de mucho prestigio y de mucha calidad. Sí. De mucha experiencia y también con un largo recorrido. Bueno, pero... A mí me gusta el periodismo de Santiago. Decírselo a Jorgito, a Archiva y a Homero, que resuelvan eso, que no vuelva a ocurrir. Fallaron ahí y además el presidente santiaguero. Sí, sí. Entonces, yo me imagino que donde quiere sentirse más cómodo es precisamente en Santiago. Es la ciudad que el presidente más ha visitado. Incluso a la que más apoyo le ha dado. Hay dos ciudades... Las inversiones que ha hecho. Dos provincias importantes para este gobierno, que son Santiago y Pedernales. Sí, señor. Y Montecristo también. Y Montecristo. Y Puerto Plata. Puerto Plata. Pero yo pienso que... Sí, esas cuatro. Quiero invitarlo a que veamos ahora la primera parte de la rueda de prensa a la semanal, ayer en el Palacio Nacional, donde el tema fue el impacto de la zona franca en la creación de empleo y en el fortalecimiento de la economía. Mire, que rápidamente, en el día de ayer, Andy Dauguerre publicó su artículo y ahí él llama la atención de que en la reforma fiscal hay que tener mucho cuidado con ponerle impuestos a zona franca, porque eso es lo que podría provocar es que todas las empresas de zona franca se vayan del país. Y ahí le... le conmino a que lo lea un artículo bien interesante que como siempre hace Andy Dauguerre sobre el cuidado que hay que tener con la eliminación de ciertas exenciones que podrían más que hacer bien hacerle mucho daño a la economía dominicana. Entonces vamos a verlo. La rueda de prensa donde también participó, además del presidente, el ministro de Industria y Comercio, Aito Bisonó. Ah, mi pana Aito. Muchas gracias. La semanal de día de hoy va a tratar sobre lo que hemos denominado una fábrica de empleos que son las zonas francas. y vamos a poder ver cómo se ha desarrollado durante estos años la zona franca, que la verdad que ha sido un sector bien positivo tanto en términos de la generación de empleos como también de las exportaciones, generación de divisas. Si vemos, tenemos aquí al ministro Víctorito Bisonó, que también le vamos a pedir que en algunos casos pues suba y le dé seguimiento a las explicaciones ante ustedes. Hemos denominado una fábrica de empleos y si podemos ver, en junio del 2020 teníamos 119.974 empleos y para en junio del 2024 198.466 el nivel más alto en toda su historia. Un crecimiento importante. Si vamos a la mano de obra, en la composición de estos empleos vemos que 32 años es la edad promedio, el 53% del total de los empleos directos son mujeres, hombres del total, hombres son 93.000 y mujeres 104.131. 56.000 mujeres que son jefas de hogar con ingresos que provienen de las zonas francas. Es algo importante destacar. Yo quiero oíto que tú pases para que expliquemos ¿súbo usted? Que le den el ven sube aquí el micrófono para que Hito pueda explicar la próxima cómo las empresas de zonas francas generan tenemos la próxima lámina, por favor. Pase usted a explicar. Quiero agradecer la felicidad de vosotros de él. Sí. La felicidad de ellos parte de él. Ándra. Aquí está. A la baixa. Parte. Gracias. Ahora sí. Efectivamente, presidente, a su llegada al gobierno usted intruyó y desde antes, porque esto responde a un plan, a objetivo concreto del relanzamiento de la zona franca. Y como usted muy bien ha señalado, nosotros encontramos en el año 2020 algunos 119 mil y algo de empleo. Y hoy se puede decir que estamos en los 200 mil empleos directos. Hay que tener pendiente que cada empleo directo de estos cascadea 2.5 empleos indirectos. Lo cual quiere decir que el sistema, el sector de zona franca, la modalidad de este régimen especial, llega a 700 mil dominicanas y dominicanos que tienen de cómo llevar el pan de sustento a la mesa dignamente. Y dentro de eso, presidente, el 53% son mujeres. Pero además, el 35% de los empleos que hay en zona franca son empleos técnicos, profesionales y especializados. Y en los últimos años, como en otros sectores, se han subido dos veces el sueldo de los empleados de zona franca. Nosotros tenemos hoy día 85 parques de zona franca y más de 850 empresas en los parques. Y estamos conectados con 140 países donde llegan los productos del orgullo de lo hecho en República Dominicana. Y esto además hay que decir que somos líderes en muchos de esos rubros. Comenzando por algo que es patrimonio nacional y que tiene una cadena en toda la sociedad como lo es el tabaco. Que lo encontramos con una exportación de 900 millones en el 2020 y hoy día tiene una exportación de 1.300 millones de dólares. Pero que además tenemos más cosecha, tenemos más empleados y seguimos fortaleciendo la marca de lo hecho en RD. Y somos el segundo país de exportación a los Estados Unidos en ostomía, en medical device y en, por ejemplo, algo que no está en la mira del día a día, pero la joyería... Vamos a que pase la próxima lámina porque ahí ven la distribución de los empleos. Aquí está. Sí, por según los sectores de zona franca. Tenemos algo que es importante para la exportación y muy valioso, presidente, que son las joyas. Por ejemplo, Tiffany, es en República Dominicana que se hace la joyería, que es algo muy especializado. Pero somos líderes también en muchos de estos equipos electrónicos, eléctricos, productos químicos y quirúrgicos que son de las especializaciones que ya tiene la mano de obra de las dominicanas y los dominicanos. Y es algo que en principio, 50 años atrás, 30 años atrás, era más que nada textil, de costura y que ya hoy es un sector especializado, presidente. Y hay que destacar también la importancia que tienen, como tú dijiste, también los productos médicos y también de procedimientos quirúrgicos que tenemos una exportación importante al año también por estos equipos y también la parte de los equipos electrónicos. Lo bueno de esto es que nos estamos desplazando de las zonas francas tradicionales que eran hace 50 años, que eran de manufactura, de ropa, quizás de calzados, hacia zonas francas de mayor contenido tecnológico, como los que estamos viendo aquí, que es muy importante porque también de esa misma manera mejora el valor agregado y los sueldos también de los empleados de zonas francas. Si pasamos a la próxima lámina, lo que hablabas, que es 198 mil empleos directos generados en zonas francas y 251 mil 200 nuevos empleos en el mercado laboral. Es bueno que tú expliques cómo tiene este impacto en los otros empleos también ya del país para un impacto general de casi 450 mil empleos. Bueno, presidente, es el cascadeo. Cuando se instala una máquina de costura para comenzar por lo textil, alguien la tiene que instalar y ese no es empleado, ese viene a instalarla. Y si se daña hay que darle mantenimiento. Y a esa persona que trabaja en la zona franca hay que transportarla y llevarla allá y también hay que llevarle comida. Entonces, ese es el cascadeo del 2.5 empleo indirecto, que no son empleados de la zona franca. Y esto, lo bueno de esto es que es totalmente transparente porque está registrado en la TCS y como ustedes comprenderán, nadie se apunta para pagar impuestos si no es cierto. Entonces, aquí hay una manera fehaciente de darle seguimiento a la cantidad de empleo que se han hecho y que se han creado. Y lo mismo pasa cuando ya son máquinas, por ejemplo, aquí se fabrican las máquinas que separan el plasma de la sangre. Y se dice que la mayoría de los hospitales de los Estados Unidos, si se van a operar con el hilo que los suturan, es de República Dominicana. Y ya este otro tipo de técnico, otro tipo de servicio, otro tipo de especialista que le da atención a la zona franca en sentido general. Esos son los tipos de empleo. Esto es bueno resaltar y subrayar que la zona franca tiene un impacto mayor que lo que muchas veces se analiza también en toda la economía con este impacto indirecto. Si continuamos también, en la próxima lámina podemos ver también los aumentos salariales. Un 41% de dos aumentos salariales que ha sido un hito histórico para mejorar también la calidad de vida de los empleados de zona franca. Y el 35% de los puestos son de nivel técnico y administrativo al cierre del 2023. La próxima lámina, que era lo que hablábamos del crecimiento, si bien presentamos junio del 2020, que fue antes de llegar nosotros al gobierno, pero ya estaba impactado por la pandemia. Pero de todas maneras, si lo vemos en relación a 2019, que fue un buen año económico desde el punto de vista del entorno internacional, tenemos 6.273 millones de dólares de exportación y lo hemos llevado a 8.052 millones de dólares, es decir, un 28.36 de crecimiento de las exportaciones sin precedentes. Y por primera vez, como lo dice, lo anota aquí, superamos el umbral de los 8.000 millones. La próxima lámina, Tito, ¿para qué? Sí, señor. Lo que usted escribió hace un momento representa el 67.2 del total exportado hoy día de la República Dominicana, lo cual es un número muy significativo. Es un régimen que, como ustedes ven, pone el sello de lo que es la República Dominicana en 140 países del mundo. Y en el último año, mes tras mes, se han estado rompiendo récords en comparación con mes tras mes de los años anteriores. Este es el mes de mayo pasado, donde el récord mayor es, en un solo mes de exportación, 813 millones de dólares. Y de ahí, presidente, pasaremos al decreto que usted emitió, el 324-24 de los semiconductores, que es otra etapa de lo que es la zona franca. Textil, medical device y ahora semiconductor chip.